Hola señores, damas y caballeros, tremendo placer saludarles en nombre del presupuesto de Honduras de Teadendra Internacional, comienza en estos momentos en la cabalgata, por motivo de la Feria Patronal de San Buenaventura, tierra que salve cariño. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores, los que patrocinaron para lo que es este evento ímpico, muchísimas gracias a todos ellos. Saludos al amigo Marlo Honduras desde adentro, muchísimas gracias por hacerse presente. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos a mi marco polo. Bueno, saludos a cada uno de los amigos. Comienza la cabalgata, saludos a la que buen amigo Juan Pablo Sabión. Saludos señores. Saludos a la raza de San Vicente de las Nieves. Saludos ahí a los muchachos de San Vicente de las Nieves. Saludos a nuestro buen amigo Alcides, Espinal Donay. Para toda la raza de San Buenaventura, tierra que salve cariño. Comienza señores, la cabalgata desde San Buenaventura, la tierra que salve cariño. Vamos compartiendo la transmisión señores. Ey, 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 miren. Tópela, tópela, tópela. Ahí está, eh. Chiquito pero picoso. Bueno, en vivo para Honduras de Tevendria Internacional. Saludos aquí a todos nuestros buenos amigos. Miren la elegancia, qué elegancia la de Francia. Ey, ahí está el gran Kiko. Falta el grito, ¿cuál era el grito? Ahí está, eh. El gran grito del gran Kiko. Saludos también ahí al gran Hernán, ahí en su prisión. Siempre, pues, ahí acompañando estos eventos que le dan mucho realce a nuestro bello y querido Río Lindo. Ey, para el gran bebito, compañía. Bueno, para toda la gente hermosa que nos está viendo en cualquier parte de nuestro territorio nacional de Honduras. ¡Eso! Saludos para nuestros buenos amigos. Para el gran Rubén. Saludos para Rodríguez. Saludos muy especiales ahí a toda la gente hermosa. Y así, pues, continuamos en este recorrido hasta el centro de San Buenaventura, la tierra que sana, cariño. Bueno, ha iniciado por acá este recorrido, esta cabalgata. Saludos a cada uno de los participantes para los pequeños. Ahí está, eh. Saludos. Miren, qué chulada. Así que saludos especiales a nuestro buen amigo Ticto. Miren, qué preciosa esa bella y preciosa mula. Miren, qué preciosa es mula. Qué preciosa es mula, ¿eh? Qué preciosa es mula, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Me le he hecho un dinero un poquito. Bueno, saludos al gran Andrade. Bienvenido, Andrade. ¡Eh, hombre! Bueno, saludos a nuestro buen amigo Tito Ferreira. Saludos para él y familia. Saludos muy especiales. Saludos para la placa que está por acá. Saludos a nuestros buenos amigos que ya, pues, acompañan este recorrido de la cabalgata. Pasen adelante. Van a pasar. Bueno, vienen más allá en la parte de atrás. Creo que vienen más caballos. Sí, va. Pero nos vamos a adelantar porque... Bueno, saludos a nuestro buen amigo Tito Ferreira. Qué gusto poderle saludar, Tito. Estamos en vivo formando parte de estas actividades de San Buenaventura. Su palabra. Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad nos sentimos sumamente honrados por la presencia suya y el medio que representa que siempre nos ha estado apoyando y acompañando en estas actividades que son tan necesarias para demostrar nuestra cultura y asegurarnos de relevo generacional que tanto necesitamos en el país. Y bueno, avisarle a la aldea de San Buenaventura y todos los alrededores que la feria ya empezó y que hoy es el desfile, en el cual nos están acompañando jinetes de todo el departamento de Cortés, Santa Bárbara, Comayagua y parte de Copán. Así que bienvenidos y esperamos que todo salga de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias a nuestro buen amigo Tito Ferreira que también pues forma parte de la Asociación de Ganaderos Agas de Honduras. Así que saludos para cada uno de los amigos que hoy pues nos engalanan con este acompañamiento en estos preciosos y bellos jinetes. Continuamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Honduras desde dentro internacional. Vamos a darle cobertura a este bonito evento desde la tierra que sabe, cariño, San Buenaventura para toda la gente hermosa que nos ve en el exterior. Así que saludos muy especiales para todos y cada uno de ellos. Saludos a Alejandra Andrade, saludos para toda mi gente. Miren, bella, San Buenaventura. Miren qué hermosos y preciosos, qué ejemplares. Miren. Miren. Trotando al son del andar, ¿va? Saludos a Glenda Paz. Saludos a Marelli, Rosibel, Sabiol, Leonardo. También saludos para los amigos que nos visitan desde dónde, brother? De Nueva York. De Nueva York. Bueno, Wacom, saludos muy especiales a la gente hermosa de Nueva York para Honduras desde dentro internacional en Facebook. Estamos en vivo. Saludos, familia. Bueno, saludos para toda la gente hermosa en los visitos desde la Gran Manzana, Nueva York. Saludos a Pati Paz. Saludos al señor sombrero. Eso, saludos. Saludos para el Gran Wally. Activo, el Gran Wally. Y compañía. Bueno, saludos para el Gran Hernán, por ahí en su gran prisón. Miren qué chulada de caballo. Para el Gran Kiko. ¿Cómo es el grito, Kiko? Dame, pero hágalo cuando está bien activo. ¿Qué es lo que tenemos que cargar? Sí, porque está ahí en el balonito para que suele. Todavía no ha cargado, ¿verdad? Está ahí, está como que está... Sí, le mete un poquito la batería. Está en modo off, ya. Ya con unos 15 pistones en el cerebro ya. Ya los gritos salen automáticamente, ¿verdad, Kiko? Bueno, saludos a todos los amigos, Kiko, que nos ven allá en la Unión Americana para el Gran Stalin Muñoz y a toda la gente hermosa. Saludos, saludos para la PIPO, el de la USA. Y andamos en estos pueblitos aquí. Aparte del Gran Kiko, aparte del Gran Amigo. Compartiendo con los amigos. Eso. Saludos hasta la USA. Eso, saludos. Muy especiales por acá a toda la gente hermosa que forma parte de estos eventos en San Buenaventura, la tierra que sabe cariño. Así que saludos especiales para todos y cada uno de nuestros amigos visitantes. Estamos compartiendo la transmisión. Estamos compartiendo la transmisión. Eso, saludos para toda la familia Andrade. Saludos para todos los que hablamos aquí, a toda nuestra familia. Eso. Que tengan buenas tardes, es un placer. Eso, anda por acá un ejemplar. ¿Qué ejemplar es ese? Es un peruano. Un peruano, ¿verdad? Eso. Saludos, Andrade. Gracias. Bienvenidos, saludos a todas las gente hermosa. Aquí, pues, andan muchachos de San Buenaventura. Andan el gran Andresito, ¿verdad? ¿Cómo estás, Andrés? Andrés. ¿Ah? Sí, bueno, pucha, pero vino gordito allá, ¿verdad, Andrés? Así es, ¿verdad? Ya nos lo conocía ahí. Saludos para los amigos de San Vicente, la gente hermosa que está también ahí disfrutando. Saludos. Bueno, continuamos entonces. Es San Buenaventura en la tierra. Que sabe, cariño. Saludos ahí para nuestro buen amigo. Saludos para el gran Mario. Hay que darle publicidad a estas hermenas. Ahí está, ¿eh? Saludos para toda la raza de San Vicente, Mario. Saludos, Palomito. El mero Palamo de Río Lindo. Eso, rásquese, rásquese. Rásquese, rásquese. Ahí está el popular Mario. Saludos especiales ahí a... Bueno, igual. ¿Cómo que se llama? Nandito. Nandito. El Gordito. Hey, saludos para el gran Nandito. Saludos, flaco. Bueno, saludos para el gran Mario. Hicimos un buen reportaje ahí de... De las... De las chachas. Bueno, aquí continuamos en este desfile de... Saludos para el tuque, Marlo. Hey, saludos para el gran Marlon Rivera. Para toda la gente hermosa que está por acá disfrutando de este evento. Saludamos también a todas las visitas que nos visitan desde cualquier parte de nuestro territorio nacional, Honduras. Saludos, familia. Bienvenidos a San Buenaventura. La tierra que sabe, cariño. Hey, hombre. Para el club hípico de San Buenaventura. ¿Eh? Eso. En vivo para Honduras desde adentro internacional. Saludos para los pesques. Saludos para Pati Paz. Monchín. Alegra de ser. Sí, hombre. A la otra vamos a cojir los caballos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bella! ¡Bella! Bueno, saludos a la pequeña y bella reina ¡Bella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a... Saludos a la familia Vallecillo. Un saludo para Iris Family. En Valle de Zula, asociación del club hípico. Más que un club. Somos una familia. Saludos a Diana. Saludos a Diana. Saludos a Diana. Saludos a Yemi. A todas las familias Miranda. Claro que sí, compa. Gracias, gracias a esa bonita público. A esa gente que le gusta. Saludos a Yemi. Saludos a Yemi. Saludos a Yemi. Muchísimas gracias a todos ellos que se dieron presente. Hoy, saludos a Arnulfo Miranda y a Sarita. Saludos a Yemi. Saludos a Yemi. Saludos a Yemi. Saludos a cada uno de los amigos de San Buenaventura La Tierra que Chava Cariño Saludos a Yacique Saludos a Chelito Juan Chavarría, saludos Marlon Alcides y a Juan Pablo de parte de Juan Chavarría Bueno, saludos a Juan Pablo de parte de Juan Chavarría Saludos 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 a Juan Pablo de parte de Juan Chavarría Para Bella, la Reina Bella Ahí está Saludos a Lesbio y Ricardo Castellano Saludos desde Sur, Carolina El Boris, saludos al gran Boris Saludos para cada uno de los amigos que hoy nos acompañan Y que son parte de este recorrido con cada uno de sus jinetes Desde San Buenaventura, José Sagastume Un saludo para la familia Sagastume Que radica en Independiente, Missouri Saludos Por el gran Johnny Ahí va Un saludo para las chicas también que montan No ha cargado todavía Saludos a Marlon desde Brent, Texas Saludos a Tito y familia El gran Wally El gran Memito El gran Memito Bueno y con esto señores vamos a concluir Ya que tenemos otro compromiso Pero quisimos al menos poderle Transmitir un rato esta actividad Saludos para todos